Hola que tal, bienvenidos a GeoAnimal Hola, esta va a ser una nueva sección para el canal de GeoAnimal de ver a los insectos o a cualquier otro animal en miniatura a verlos de cerca, los animales pequeños, verlos muy de cerca los queremos ver de cerquita y pues en esta ocasión vamos a ver bueno, acompáñenme a ver pues insectos o animalitos pequeñitos pero los vamos a ver muy de cerca, a ver como están y pues espero les guste, a mi se me hace muy interesante esto porque yo siempre cuando estaba muy pequeño me gustaba andar buscando en las piedras los insectitos, verlos los juntaba, juntaba los caras de niños que ya tengo un video del temible caras de niños si no lo han visto pues vayan a ver está un animal muy interesante, juntaba varios luego se peleaban entre ellos y como que va uno, bueno yo agarré el gusto por los animales así empezando a ver los que tenía en casa, los insectos y pues me llama mucho la atención como se comportan y pues vamos a verlos de cerca, a ver que tal les parece y pues acompáñenme pues a ver aquí, vamos a ver a ver que hay aquí aquí ya se escondieron los animales aquí una lombriz no enfoca, no enfoca, no enfoca se enfoca ahí está una lombriz esta otra estas parece como si tuvieran dos cabezas porque aquí tienen uno avanzan por ahí y también avanzan si les pica uno se van para acá y empiezan a avanzar con la cola se ve muy padre a ver donde hay una que hay una porque anda una hormiga no se ve, aquí está una hormiguita esa hormiga la hormiga es una hormiga Gracias por ver el video. 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 A ver si se ve. No se ve bien. Se ve bien interesante. Bien pequeño estáis. Y si se ve bien. Vamos a ver. Y se ve bien. 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 Es que está. Tiene eso en la parte de su colita. Tiene eso en la parte de su colita. Pues una cosa con la que se defienden. Y si llegan a picar y pues hacen ronchita. Bueno a mí me han picado y me hacen ronchita. No sé. Depende del cuerpo también para hacer la reacción. ¿Verdad? De cada uno. Se me hace muy interesante ver los animales de cerca. Aquí. No sé. Esto de aquí. Ya se va a esconder. Ya se fue. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te me vayas. Acá hay uno pequeñito. Disculpen que está bien. No le enfoco bien aquí. aquí está el chiquito, aquí está otro está dormido ¿ven como tiene ahí su cola? está muy padre, me quedo callado porque me gusta mucho verlos, disculpe está muy muy padre aquí están los demás insectos otra cochinilla más chiquitos aquí hasta la simple piedra se ve bien padre ahorita su mamá y su hija pues este huevo no sé de qué sea este es un huevito no sé de qué sea ahora vamos a moverle un palito con este alambrito este es un alambre miren y está súper delgadísimo y ve cómo sale aquí quién sabe qué es este huevo de qué animal sea de una araña no, no sé pues hay que dejarlo ahí ya no nos molestemos que se quede vámonos pues bueno hasta aquí con este video espero les haya gustado es que me trató un buen les digo que a mí yo cuando era chico me entretenía mucho ver pues los insectos en pequeñitos bueno los pequeñitos y ahorita con más razón pues ya los veo de cerca y pues sí se me hace súper interesante espero que también a ustedes les haya gustado pues ver los insectos no luego pues no tenemos todo el tiempo y las cosas para ver a un animal tan de cerca y pues sí se me hace interesante ¿verdad? bueno, sí se me hace muy interesante no sé, estoy bien emocionado de verlos y pues voy a seguir buscando más animalitos no nada más insectos pero para verlos de cerca y pues hasta aquí con este video y muchísimas gracias por suscribirse bye chau